hola hola chicos y chicas chicas y chicos bienvenidos a silicon powers gamers bienvenidos a vuestro canal soy santi santo 23 y os voy a hacer tres preguntas te gusta el terror como a mí te gusta la supervivencia como a mí y te gustan los zombies como a mí pues entonces no te puedes perder este vídeo vamos allá bueno bueno veo que os habéis quedado entonces os gustan los mismos temas que a mí pues este 2021 viene cargadito de muchos juegos de terror supervivencia zombies etcétera con la salida del resident evil 8 village va a venir una reta fila de videojuegos que para mí los he seleccionado aquí atrás los tres más importantes para mí parecer pero ahora cuando lo veáis seguramente que para vosotros también y vamos a ir nombrando y viendo uno a uno un gameplay y comentándolo vale y ya me comentáis vosotros en los comentarios si os gusta si nos gusta si qué tipo de juegos os gusta está claro que aparte de estos tres que seleccionado van a salir muchos más porque pues indies en steam cada dos portes están saliendo el divor in silence asma fobia etcétera vale entonces de pero en lo que se refiere triples a yo he seleccionado estos tres y a ver qué os parece de acuerdo pues vamos al lío bueno de los tres juegos que elegido vamos a empezar con el day before que se trata de un mmo de supervivencia realizado por fantastic y distribuido por maitona y es un juego que transcurre en un futuro pos apocalíptico vale en forma de mundo abierto os va a recordar mucho a the division 2 al lado fast al world bar z vale es de ese tipo y la trama pues nos sitúa en un momento en la humanidad que pues que se ha visto desolada por un virus mortal y que acaba con gran parte de la población y esta población al estar infectada pues se convierte por ser una especie de zombies ambientos de carne mientras que pocos supervivientes pues como nosotros tratamos de sobrevivir a toda costa en el vídeo que estamos viendo vale que puso la compañía es un gameplay de unos cinco minutos y podemos apreciar como pues los jugadores andarán constantemente buscando recursos ya sea comida armas materiales de cura y lo malo de todo esto es que al ser un mundo abierto y un mmo pues nos vamos a encontrar aparte de con la dificultad de los zombies de los npcs normales del videojuego también con la gente real que va a estar jugando en línea como nosotros vale ahí está entrará un poquito el tema de si se ponen a ayudarte y son amistosos o como la mayoría de veces se ponen a pegarte tiros a matarte para robarte todo lo que es el tema de la de los recursos que hayamos cogido y todo vale los zombies se irán tanto solos como la mayoría de veces que se moverán en masa y atacarán en masa entonces claro lo mejor es salir corriendo lluvia de acuerdo este juego se la va a lanzar en steam en pc ahora de momento no hay ni fecha ni precio ni nada vale hay que estar atentos pero parece ser que este va a tardar un poquito pero que a finales de año un poquito antes pretenden lanzar vale vemos que está bastante avanzado y como vemos en estas imágenes pues cualquier cosita de cualquier máquina o algo nos servirá pues para calmar la sed el hambre lo que son él la energía etcétera que es lo que vemos ahí en las tres bolitas ves y como habíamos comentado aquí pues nos van a atacar ahora pues npcs que lleva la máquina y pues tienes que estar un poquito en la batalla pues para sobrevivir lo bueno que tiene es que cuando los matas después les puedes un poquito registrar y ahí pues conseguirás armas balas trajes nuevos mochilas etcétera como veis aquí en la explosión todo lo que es el tema del movimiento del decorado o sea va muy acorde es es muy realista o sea todo se destroza todo se mueve todo se desmonta y eso da una sensación como de más realismo entonces y aquí vemos como el hemos quitado a este individuo lo hemos dejado desnudo y ya tenemos ropa que supongo que será para ir mejorando de acuerdo os dejo un minutito viendo gameplay y pasaremos al siguiente vídeo el mundo del día de antes está despegando con hordas de infección de hordas de infección de hordas listos para que te pierdas a piezas fue cerca, debería haber visto esta mierda parece que se ha tirado una arma, ahora se está fabricando una bandera, así que no morirá de morir no se trata de infección de hordas de infección de hordas de infección ¿está tan TTB? ¡errón! ¿está tan...? ¡a sea! Bueno, el segundo juego que hemos elegido es el Project Hill, si es un prototipo no podemos considerar que sea directamente un juego ya que no lo es pero que en su momento lo será pero ha conseguido pues dar formas a algunas de las mejores escenas de terror que hayamos visto con el motor Unreal Engine, el nuevo, y la calidad la verdad que es lo primero que llama la atención pero tanto por la ambientación como el diseño artístico de los escenarios pues la verdad es que tienen un peso enorme para conseguir este acabado tan fantástico que se ve y lograr, vamos, ponernos los pelos de punta, se apercia pues la verdad que el alto grado de interacción de los escenarios y presenta pues elemento que podemos destruir de forma bastante realista todo lo que tenemos a nuestro alrededor y las físicas están súper bien conseguidas, si os dais cuenta pues también el tema de los balazos a los personajes pues tienen una sensación de peso como si fueran reales, vale, y aquí pues nada, sin embargo pues no nos podemos dejar tampoco jugar por las expectativas ya que de momento como os he dicho antes no es un juego, es un conjunto de escenas creadas pero que al tiempo será será un juego y ya verás como lo confirman, al ver estas demos pues claro lo que había comentado antes el Resident Evil Village pues se ha quedado un poquito al final un juego como intergeneracional porque viendo las las los gráficos las físicas y todo de este juego pues la verdad es que el Resident Evil se queda con una calidad gráfica bastante bastante justa como va a salir para play 4 y play 5 pues claro el al ser intergeneracional pues es lo que pasa esperemos que pues en las siguientes entregas de Resident Evil ya empiecen a aprovechar este hardware nuevo que es el Unreal Engine el nuevo y así pues darnos juegazos de terror pues como esto lo estamos viendo aquí es cierto que por ejemplo en estas imágenes ahora vamos a ver cuando ha matado a uno en la escalera y eso se ha quedado como bugueado porque aún le faltan muchas muchas cosas por pulir pero os dais cuenta que en los balazos que pegan en todos los sitios se rompe todo o sea esto esto conlleva mucho 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 trabajo pues nada os dejo un poquito que veáis el vídeo y así pasamos al siguiente bueno y en tercer lugar y como que no quiere la cosa el estudio Cool Iron Studios nos anunció Aliens Fighting es un videojuego popular de la franquicia Aliens y se basa en un sultad de supervivencia en tercera persona aquí en este vídeo nos adelantan una secuencia de su jugabilidad y la verdad es que el juego luce impresionante con unos combates contra los terribles Aliens que la verdad es que está repleto de acción además los jugadores pues no estarán solos ya que esta vez este Alien va a ser un juego cooperativo con tres personas más vale al final nos tenemos cuatro contra toda esta horda de Aliens que nos van a salir el argumento se situará 23 años después de la tecnología de Aliens original y los protagonistas sean unos marines coloniales que estarán al bordo a bordo del USS Edenport cuya misión será pues acabar con toda la amenaza de Alien a lo largo de cuatro campañas diferentes con cinco niveles de dificultad diferente parece se parece así a simple vista que el juego va a ser corto pero la verdad es que no va a ser tarea fácil ni sencilla ya que pues habrá 20 enemigos distintos y entre ellos 11 tipos de Aliens distintos todos ellos dispondrán de una inteligencia artificial pues para preparar emboscadas hacerte picadillo meterte en encerronas y eso pues le va a dar la verdad es que una piste más realista desde luego por lo que se puede apreciar por este primer adelanto la pinta que tiene será bestial nuestros personajes contarán pues con más de 20 armas distintas y decenas de modificadores distintos para esas armas y aparte de todo ello pues podremos elegir entre cinco clases distintas que será el artillero el demoledor médico reconocimiento y técnico en principio el lanzamiento va a estar previsto pues en algún momento del verano saldrá para todas las plataformas tanto playstation 4 la 5 la xbox one y la xbox x6 y sobre todo en pc en steam de acuerdo esto será pues a lo largo del verano ya no será más adelante la fecha y lo que valdrá de acuerdo pues nada pues os dejo sin más espero que os haya gustado el vídeo un saludo y hasta el próximo vídeo un saludo